Muchos me pidieron que dividiera con decimal. Aquí tengo una división con decimal. 5,773 entre 2,3. Entonces, movemos la coma en un lugar del divisor. Lo mismo pasa con el dividendo. Entonces, ya serían 57,73 entre 23. Entonces, ahí buscamos a un lado, ponemos a un lado la tabla del 23. Y buscamos un número que multiplicado por 23 se acerque al 57. En este caso sería 2. 2 por 23 serían 46. Restamos el 46. Nos quedan 11. Entonces, bajamos el 7. Como el 7 va después de la coma, ponemos una coma aquí. Y seguimos con el próximo número que se aproxime en la tabla. Sería en este caso el 5. Entonces, 5 por 23 serían 115. 115. Lo cual que restado, daría 23. O sea, 23 no, sino 2. Y bajaríamos el 3, que serían 23. Entonces, el 3, 23 a 1. Quedaría 23. 0. La estoy haciendo completa porque mucha gente me la pidieron completa. Sería 2,51. División con decimal.